De manera que 9 menos 5 es 4, o 4 y 5 es 9, ¿ok? Porque a veces no sé dónde poner las letras para que se vea bien. Aquí igual A con C, ¿cuánto es? A interceptado con C, que no veo ahora el número bien, es 8. Por lo tanto, solo A y C, no le queda otro remedio que ser 8 menos 5, es 3, ¿verdad? Y en el caso B con C es 7. Si yo dijera solo B y solo C, no le queda otro remedio que ser 7 menos 5, 2, ¿verdad o no? Ahora, solo C, los que nada más que estudian desarrollo del pensamiento científico, solo C me da 5, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es todo C menos este, menos este, más este, ¿es o no? Mirenlo ahí, solo C es A interceptado con C, menos B interceptado con C, más la intersección de los 3 y me da 5. Entonces, ahora, otra complicación más, ¿cuánto estudian solo Lógica 1 y Proyecto? ¿O solo desarrollo del pensamiento científico? Esta es una pregunta bastante complejita. Sería solo A y B o solo C. Una pregunta muy parecida a la anterior. Solo A y B unido con solo C. Solo A y B, mirenlo aquí, unida con solo C. Que si es unida, sería solo A y B más solo C, menos la intersección. Pero en este caso no hay intersección, miren. Esto que está aquí, si me lo preguntan, es un conjunto que no tiene nada que ver con este que está aquí. Por lo tanto, si me preguntaran, la unión de este solito, fíjense, con este de aquí, sería sumar los dos. Lo puse como ejemplo de que se pueden dar el caso, que te pidan la unión de dos conjuntos, que no hay intersección y sencillamente es la suma de los dos nada más, porque no hay intersección, es no lo vacío. Y si me preguntaran cuántos alumnos estudian lógica 1 o proyecto, la misma pregunta, lógica 1 o proyecto, lo mismo, dentro de ese diagrama, me están pidiendo A unión B, que es A más B menos la intersección, igualito que el otro. Y lo saco, lo resto y lo saco. Se acabó. La clase, no sé si les ha servido. Creo que tienen un material bastante ilustrativo. No sé cómo yo le entregué a Eli. Y no sé si lo puso ahí en la marca, habría que preguntarle para que si traen flash, se lo pueden llevar ya y empiecen a estudiar con eso ya. Si no, yo se las hago llevar. ¿Quién de aquí pertenece al grupo 17, 5, 90? Ninguno. O sea, ¿quién es de ustedes el asesor Andrés? ¿De ninguno? ¿Le estaba dando clases para el extranjero? Ninguno para mí. O sea, estoy dando clases para el extranjero. ¿Está bien? Eso es bueno. No hay ningún alumno mío aquí. Andrés de la Caridad Pérez Alonso. Andrés. Yo ahora me pusieron, en esta asignatura me pusieron de asesor titular. Tengo que ver con el cronograma y con las cosas. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Lo que no, no les recomiendo que siempre lo vean primero con su asesor para que, pero si en el orden particular tienen alguna duda, algo que no afecte a nadie, que su asesor y quieren consultarla conmigo, la pueden consultar. Aunque yo no soy el que los califico, pero les puedo dar alguna, me mandan a mi correo, mi correo está ahí, en Metacampus. Me escriben y me mandan y les puedo dar alguna sugerencia especial, les mando algún documento personalizado con el problema y lo puedo hacer sin problema. Me pueden preguntar e independientemente del asesor, cualquier cosa que... Yo voy a tratar de ver en la medida de las posibilidades de tiempo si puedo preparar alguna otra videoconferencia de otra unidad. En el programa nada más que está videoconferencia para esta unidad. Pero si pudiera preparar otra para las partes, creo yo que sean más complicadas, o sea, la unidad 2, la unidad 3 o la 4, porque la unidad 2, esta unidad ya prácticamente ya ustedes la tienen aprobada. La tienen aprobada, con esto aquí ya, aprobada. De alguna manera, las herramientas que... Quería hacer una recomendación, hay un material y creo que uno ha ejercicio que el subconjunto lo ponen así con una rayita abajo. Es subconjunto, se acabó. O sea, si el conjunto A es A, B, C, D y E, y hay un subconjunto que es A y B, A y B, este es subconjunto de aquel y se acabó. Está contenido dentro del otro. O sea, no se compliquen con eso, que si esta cosa es un subconjunto y se acabó. Este es subconjunto de tal cosa. Y acuérdense siempre que el conjunto nulo vacío siempre está en cualquier conjunto. No lo pueden dejar fuera. Y en el ejercicio 3, en la actividad 3, me dicen, este conjunto, ¿cuántos subconjunto tendrá? Si tiene 3 elementos, es 2 a la 3, 8. Son 8 subconjunto. Y los voy a buscar. Las combinaciones de ellos, el mismo y el nulo vacío. Si es 2 a la 4, serían 16. O sea, si fuera un conjunto que fuera A, B, C y D, ¿cuántos subconjunto tiene? Digo, son 4 elementos. La cardinalidad es 4, 2 a la 4, ¿cuánto me da? 16. Entonces, son 16 subconjuntos. Que pongo a él y al nulo vacío, ya tengo 2. Y los otros 14, es las combinaciones de ellos. Si es A y B, C y B, es B, C, o sea, ponerlos al revés. Buscar todas las combinaciones. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no. Estoy hablando de un conjunto que te lo dan de forma explícita. A, B, C, D. Ese no habla de más nada. No es un problema. Pero yo quise hacer esta conferencia con este tipo de problemas porque es lo más importante. Porque de qué vale que yo sepa cuántos subconjunto tiene un conjunto. Eso no lo voy a aplicar nunca en la vida. Pero si me dan una encuesta, me dicen tal cosa y tal cosa, y yo puedo desmenuzar en la encuesta y decir, espérate, esto sirve para, este tipo de ejercicio, para resolverlo. En las encuestas, porque a veces se complican tal cosa y tal cosa. O sea, poder saber cuánta gente, o sea, los que participaron en eso, creo que es importante. Entonces, si me da tiempo y puedo presentar otra videoconferencia, bueno, los espero a ustedes. Les aviso en, ¿cómo le llegó el aviso? Por un correo general que yo mandé a todo el mundo. Entonces, bueno, nada, aquí estamos. La videoconferencia, Paola orientó y se puso de acuerdo con Eli y la van a transmitir el día 17, la que grabamos hoy. Y está puesta en agenda, cuando tú busques 17, dice la hora que no me acuerdo. Ahí dice, búscalo para que tú veas. Dice el 17, la retransmisión de esto que hicimos hoy aquí. Yo no sé si este video es tan grande, o sea, en tiempo, digo yo, como que normalmente lo suben a YouTube. Hay profesores que hacen video, los ponen en YouTube, no hay un servidor aquí en Metacampo propio, eso lo he oído en las reuniones, que no hay un servidor propio. Pero, ¿a qué hora? Pero no creo yo que, no sé, habría que preguntarle a Eli, ahora vamos a preguntarle. Pero lo que sí me gustaría que se llevaran ya, yo la tengo aquí en la, ya Eli la puso aquí, para que si traen flash se la lleven ya a la conferencia. No, pero te quiero decir, le podemos llamar a Eli para ver si, porque yo se la di en una flash, y ella creo que la puso aquí, ya la copian directo ahí, y por favor le arreglan el BS, que era así. Eli, en esta laptop está la... ¿Sí? ¿Sí? ¿Solo? No, yo voy a hacer una cosa, yo voy a... Yo voy a pasársela como adjunto a cada uno de los asesores de ustedes, porque no sé si complicaré mucho la red si mando un adjunto para todos, para todos, para que ellos después se lo distribuyan, no sé. Eli, que congestiona mucho la red, si yo le mando este adjunto, que son doscientas y tantas K, a cada uno de los alumnos. ¿Eh? Ah, se las voy a mandar entonces, se las llevan los que tengan aquí ahora, y los que no se las llevan, yo se las mando. De todas formas, quisiera que... ¿Tendrías a mano algún papelito para que ellos me pongan su nombre, los que vinieron aquí para tenerlo? Porque es verdad que cuando uno invita a muchas personas a una fiesta, y vienen poca gente, ¿verdad? Pero los que vinieron, pues tienen un mérito tremendo, ¿no? Vinieron a esta fiesta, bueno, a esta fiesta los que vinieron tienen más mérito. De aguantarme a mí por dos horas aquí. No, yo creo que invité a todos. No, el correo no, porque yo no tengo el nombre, yo los identifico por grupo. Porque a ustedes no les familiar el número de grupo, ¿no? Yo pensé que sí, que... ¿Eh? ¿El qué? Sí, si lo tienen, sí. Si no, yo los busco. Pónganme el nombre de todos ahí para... ¿Cuántos participaron... O sea, por internet, ¿no? Ahí. Los que no participaron son... Después la unidad 2, la unidad 2 es una unidad que no es difícil, porque tiene álgebra, tiene entonces razones y proporciones. Lo que tiene es que, bueno, hay que saber cuándo es una proporción directa y cuándo es inversa. A ver si yo puedo, alcanzo a me dar tiempo y puedo preparar una videoconferencia. Y después en la unidad 3, hay una cosa que se llama tabla de verdad. A veces la gente se complica con eso. Yo tengo... Yo les voy a... Bueno, de todas formas tienen eso ahí, pero... Yo tengo... Yo a mis alumnos les mando recursos adicionales, los que no están en Metacampo. Los alumnos son... Así ya traje a la medida, ¿no? Entonces, lo que yo tenga eso, como ya tengo el nombre de ustedes, yo se los mando... Eso no está... No contradice ninguna ley de la UDG, ¿verdad? ¿Eh? Que algunos alumnos que no sean míos, que no sé, que yo quiera mandarle algún recurso, algo que les pueda servir, no soplezarme ni mucho menos. Algo que uno... O sea, esto no está bien explicado. Es que no está bien explicado. Porque hay que agarrarle el... O sea, hay que decir, bueno, ¿qué es lo que le hace? Hay que sentarse como alumno. ¿Qué es lo que yo quisiera que me explique? Gracias. Gracias. Gracias.